Las malas noticias para unos son buenas para otros, y esto aplica con la subida exponencial del precio del dólar, que se fue de los 16 pesos con 40 centavos hasta los 18 pesos con 40 centavos en cuestión de días. Para el sector empresarial, este incremento en el costo del dólar es de gran ayuda, así lo explicó Héctor Núñez, presidente de la Canacintra, Tecate. Empresas que dependen de eso y casi todo se maneja en dólar, entonces al subir el dólar pues tenemos un poquito más de flujo, las empresas, hay más manera de sacar nuestros compromisos. El dolor de cabeza puede ser para quienes tengan alguna deuda en dólares, como la mensualidad de algún bien inmueble o el pago de renta. Joel Villalobos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tecate, indicó que si bien la industria puede verse beneficiada con este incremento, las pequeñas empresas, comercios pequeños, emprendedores o proveedores resienten más la disparidad entre el dólar y el peso. Aquí nos empieza a afectar ya a la cadena de valor y sobre todo a la población en general que no ganamos en dólares y que sí gastamos aquí en pesos y que por ende se incrementan. Le pongo un ejemplo, las rentas, todas las rentas de las naves industriales, todas las rentas de las bodegas son en dólares. Entonces, cuando un emprendedor empresario local que tú cobras en pesos, si ganas en pesos, pues se te incrementan tus gastos fijos, tus gastos operativos. Entonces, siempre tiene que existir un balance entre ello y al incrementarse el dólar, pues sí, a lo mejor algunas empresas van a tener más capacidad de inversión, pero en lo local, a las empresas locales, a la cadena de valor, a los emprendedores, a los que somos proveedores de estas máquinas, se nos incrementan algunos de los productos y bienes. Si bien algunos expertos consideran que esta escalada del precio del dólar es producto de temas políticos, es importante, explicó Joel Villalobos, que esto no tenga repercusiones mayores que impacten en otros insumos básicos como el precio de la tortilla. Tenemos que empezar a monitorear muy bien cómo afectar esto posiblemente a lo mejor hasta el precio de la tortilla, el precio de la gasolina. Entonces, esperemos que ya los mercados reaccionen de una manera más favorable a la transición que se está haciendo a partir del gobierno federal y ya una vez que se tenga mayor certidumbre de cuáles van a ser las políticas públicas del nuevo gobierno que empieza ahora en el mes de noviembre, pues los mercados se estabilicen y recuperemos algo del valor del peso. La ciudadanía señala que este incremento tendrá repercusiones en el bolsillo por la propia economía de una ciudad fronteriza, donde no todos ganan en dólares. Los bancos extranjeros no deben de influir en las decisiones de los electores, esa es mi opinión personal y parece ser todo indicar que desde el momento en que declararon triunfante a la persona que triunfó, los mercados se movieron en contra. Que la nueva presidenta que va a entrar lo mantenga estable para México, para México, que sea estable. Indudablemente sí, pues Tecate es un pueblo de contrastes, ¿no? Tiene la bendición de que tenemos garita, muchas personas trabajan del otro lado, entonces en ese sentido pues habría un beneficio. Con respecto a Tecate específicamente, digo que es un pueblo de contrastes porque ya ves que entre comillas, dentro de las personas se dicen formas o cosas, que aquí creen que todo el mundo trabaja del otro lado, ¿no? Y no. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!